El espeluznante descubrimiento se hizo detrás de esta pasible vivienda en un pueblo del norte de Francia. La madre que aquí vivía acaba de ser acusada por el asesinato de ocho niños recién nacidos, el mayor caso de este tipo en la historia del país. Desde que apareció en las noticias, los asombrados vecinos han llegado portando flores y velas. Sienten un desconcierto absoluto. Este es un pueblo pacífico. Estamos en estado de shock. Es algo incomprensible. Nadie puede entenderlo. Estoy realmente molesta, apesadumbrada. No puedo superarlo. Es... Fue de aquí que la policía extrajo seis esqueletos de bebés. Un indicio de que la tragedia probablemente duró mucho tiempo. Dos más fueron hallados en la ex casa de los abuelos, luego de que los nuevos propietarios hallaron huesos al cavar en el jardín. Ellos fueron los primeros en convocar a la policía. La pareja vivía en el pueblo desde hace 15 años con dos hijas mayores de edad. Y nadie en la comunidad tenía la más mínima sospecha. Era una pareja sencilla, querida por sus vecinos. El marido integraba las actividades de la alcaldía. Estaba en su tercer término como voluntario, siempre dispuesto a colaborar. Ella era más reservada, salía poco a la calle. Eso es lo que se puede decir. Nada indicaba que esto terrible sucedía. La madre, de unos 45 años, es acusada de homicidio voluntario y podría recibir por ello una cadena perpetua.